Durante esta semana, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército República Dominicana, sostuvo en su despacho una serie de visitas y reuniones que fortalecen la cooperación y las relaciones interinstitucionales en beneficio de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entre estos encuentros destacan la visita de su excelencia Frank Kurhorst, embajador de los Países Bajos en República Dominicana y Haití. El señor Nelson Arroyo, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Banreservas. El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, señor Wellington Amin Arnaud Bisonó y Julio César Valentín, Superintendente de Seguros. De igual forma, el Teniente General Fernández Onofre se reunió con el General de Brigada Edgar Rolando Méndez, agregado militar de Guatemala, señor Iván Marqués, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, entidad que promueve la cooperación entre sus estados miembros, el sistema interamericano y otras instancias internacionales que abordan con eficacia las amenazas a la seguridad hemisférica. Además, recibió en su despacho por el sector empresarial a los señores Víctor Méndez, presidente del Grupo Vimenca, a Rafael Bisonó, de la constructora Bisonó y a la señora Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro, así como también al empresario señor Franklin Eduardo León Herbert. Estos encuentros enriquecen las excelentes relaciones entre el ministro de Defensa y distinguidas personalidades que representan el liderazgo político, empresarial y representaciones de organismos internacionales. Gracias. Gracias.